¡Ale, gallego! Que viniste de Galicia a sembrarte en esta tierra de tabaco y de café ¡Ale, gallego! Cuando oyes la muñeira evoca tu linda aldea y ese grito de él lo lees ¡Ale, gallego! España que fue tu cuna, hoy te aplata, nace en Cuba con tus hijos y tu querer ¡Ale, gallego! Con el cariño cubano te decimos como hermano gallego de nuestro ayer ¡Ale, gallego! ¡Ale, gallego! ¡Ale, gallego! Que viniste de Galicia a sembrarte en esta tierra de tabaco y de café ¡Ale, gallego! Cuando oyes la muñeira evoca tu linda aldea y ese grito de él lo lees ¡Ale, gallego! España que fue tu cuna, hoy te aplata, nace en Cuba con tus hijos y tu querer ¡Ale, gallego! Con el cariño cubano te decimos como hermano gallego de nuestro ayer ¡Ale, gallego! ¡Ale, gallego! ¡Suscríbete al canal!